Bienvenidos a la prensa televisión hoy viernes 20 de julio del 2018. Gracias por estar con nosotros e inmediatamente les presentamos la noticia del día. La Arachi Compañía tiene para ti cientos de productos de calidad para tu hogar. No lo pienses más y dale viaje a tu proyecto. La Arachi Compañía, número uno en ferretería, número uno en economía, presenta. Hace breves minutos los representantes del gremio de los transportes anunciaron que desde el lunes a las 5 de la mañana continuará. Mucha atención continuará el paro de labores tras no lograr un acuerdo con el gobierno en las reuniones que se mantuvieron esta tarde. Los transportistas anunciaron además que mantendrán algunas actividades de menor índole durante el fin de semana en diversos puntos del país. El gremio del transporte cambió su determinación de suspender el paro que afectó por segundo día consecutivo a todo el país. Y esto fue anunciado horas antes, lo que había permitido que algunas unidades empezaran a prestar el servicio a la población. La determinación de mantener el paro se produjo tras una reunión con el gobierno en la que no se logró un acuerdo sobre la reducción de 23 lempiras al precio del galón del combustible y un aumento a las tarifas. La tercera reunión se produjo luego de dos intentos fallidos de negociación previos que generaron la paralización de actividades el jueves y el viernes en todo el país, los cuales generaron actos vandálicos y pérdidas que superan los 4.000 millones de lempiras. Siente la emoción de ver terminado lo que siempre quisiste para tu casa u oficina. Dale viaje a tu proyecto. La Arachi Compañía, número uno en ferretería, número uno en economía, presentó. Y ahora continuamos informándoles con noticias en el campo nacional. Nuevamente Tegucigalpa se convirtió en el epicentro de las protestas. Tegucigalpa es donde muchos empleados han tenido que caminar este viernes. También largas distancias para llegar al trabajo por la falta del transporte y el bloqueo de varias carreteras. Los transportistas mantienen sus peticiones. Estos son los detalles. El pueblo tiene que levantarse, pues ya no aguantamos tanto trancaso a este gobierno. ¿Varios vecinos de Chevia no? Sí, varios vecinos aquí estamos apoyando la lucha. Va apoyando a los transportistas porque es un gremio bien unido y han demostrado que el pueblo unido jamás será vencido. ¿Esto le favorecía? Lo favorecía en la canasta básica, bueno, en la energía eléctrica. Ojalá que el gobierno no se haga de la vista gorda del pueblo. Él dice siempre en nombre del pueblo, pero al pueblo pobre lo está oprimiendo más y a los ricos los está haciendo más ricos. Y por segundo día consecutivo en San Pedro Sula también se reportó una disminución en el servicio del transporte público. Los taxistas realizaron una caravana pacífica que recorrió el boulevard del norte hasta llegar a la gran terminal. La caravana recorrió la avenida Circunvalación hasta llegar a la terminal de buses. Hoy nuevamente también se vieron imágenes de transportistas que fueron bajados de sus buses, de pasajeros que fueron bajados de sus buses y taxis que estaban operando. Directamente porque nosotros no tenemos culpa de que ellos tengan paro. No podemos parar de trabajar, venimos del seguro, enfermos, graves, viene la señora aquí y no podemos pararnos porque ellos quieren pararse. Es un problema muy de ellos. Y la policía determinó que la policía se convirtió en el servicio del transporte público. Sólo el viernes se produjeron 81 tomas a nivel nacional y destacó que por ende existe orden de desalojar a quienes impiden la movilización. Agregaron que personas ajenas al sector transporte se estaban aprovechando de la situación para crear caos y generar vandalismo. Estos son los detalles. La Secretaría de Estado del Despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras en relación al paro nacional de transporte y a las manifestaciones violentas registradas en la capital del país a la opinión pública comunica. Primero, las acciones policiales ejecutadas a nivel nacional se enmarcan en la responsabilidad de los entes de seguridad del Estado de mantener el orden y garantizar a la población el derecho constitucional a la libre circulación y locomoción en todo el territorio hondureño. Segundo, luego de los actos vandálicos registrados en la capital del país en las últimas 24 horas se ejecutó el protocolo de actuación y se procedió al desalojo de manifestantes que incumplieron el artículo 79 de la Constitución de la República. Tercero, durante las acciones vandálicas se puso en riesgo la integridad física de la ciudadanía. Un agente de policía resultó herido, un vehículo propiedad del Estado fue incendiado y equipo logístico de la policía dañado. El Estado de Honduras, en procura de la paz, insta a todos los sectores de la sociedad a recurrir al diálogo y evitar acciones constitutivas de delito y solicita a la dirigencia del transporte público llegar a un acuerdo favorable en beneficio a la población en general. El locotal Francisco Morazán, 20 de julio del 2018. Y obviamente las protestas hicieron que estudiantes de centros educativos públicos y privados y algunas universidades, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la principal del país, permanecieran desde la tarde del jueves sin clases como consecuencia del paro de los transportistas. La Secretaría de Educación también indicó en un comunicado que las clases quedaron suspendidas en la jornada en todos los centros educativos y recomendó a los estudiantes que permanecieran en sus casas. En la misma escala se manifestaron la UNABS y las universidades privadas que se unieron a la medida de prevención durante la jornada de protestas. Y aunque el Hospital Mario Rivas y el Instituto Hondureño de Seguridad Social operaron con normalidad, el flujo de pacientes se vio disminuido por el paro de transportes. En las salas de consulta externa y de emergencia, las sillas lucieron vacías debido a la ausencia de los pacientes que tras no contar con el servicio de transporte público, se quedaron en casa esperando que se solvente la situación. Algunos pacientes buscaron mecanismos para acudir de manera normal a recibir la respectiva atención médica. En el Mario Rivas, las autoridades anunciaron que quienes vieron afectada su cita médica para la próxima semana se les reanudará. Vamos a hacer, antes de ir a la pausa comercial, énfasis en la información de última hora. El paro en el sector transporte se mantiene a partir del lunes a las 5 de la mañana. Muy pendientes también, y los invitamos a que sigan en www.laprensa.hn y en nuestras redes sociales, toda la información de las actividades que también ha anunciado el gremio del transporte para el fin de semana. Serán de menor índole y el lunes, desde las 5 de la mañana, volveremos nuevamente a el paro de transportes. Esto ha sido anunciado aproximadamente hace unos 30 minutos en Tegucigalpa, en donde los transportistas y el gobierno no han llegado a un acuerdo con esta situación que se presenta desde la semana anterior. Vamos a una breve pausa comercial aquí en La Prensa Televisión y al regresar, más información. No nos cambie. Gracias por continuar con La Prensa Televisión y continuamos con más noticias aquí en La Prensa Televisión. A continuación les presentamos la nota económica del día de hoy. Y ante la disyuntiva presentada entre los empresarios del transporte y el gobierno, los empresarios de la zona norte analizaron las medidas solicitadas por ambos sectores e hicieron una propuesta para que los beneficiados no solo sean los transportistas. Estos son los detalles. Ahora, la mejor manera de beneficiar al pueblo hondureño es con una baja de impuestos sobre venta y sobre renta. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre venta le beneficia a todos los 9 millones de hondureños y no solo al millón de personas que tienen vehículos. Entonces, al bajar el impuesto sobre venta, se estaría estimulando el consumo y eso nos ayudaría a reactivar la economía. Y al bajar el impuesto sobre la renta, se estaría incentivando lo que es la inversión y eso nos ayudaría a generar empleo. Por lo tanto, nosotros seguimos insistiendo en nuestros tres pilares de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, fortalecimiento de Estado de Derecho, política tributaria competitiva y simplificación administrativa. En cuanto al pilar número 2 de la política tributaria competitiva, ahí es donde nosotros seguimos insistiendo. El gobierno puede y debe bajar el gasto gubernamental y esa baja de gastos gubernamentales se debe traducir en una reducción de impuestos sobre ventas y sobre rentas, que es la mejor manera de beneficiar a todo el pueblo hondureño. Bueno, mira, la baja puede ser progresiva. Podemos comenzar, digamos, bajando lo que es el impuesto a dividendos, bajarlo a lo largo de 5 años, un 1% anual. A la par, podemos ir bajando también el 3% de impuestos sobre ventas, del 15 al 12%. Y el impuesto sobre la renta también puede tener una revisión en unos 5 o 6 años, ir bajando paulatinamente. Obviamente, para poder llegar a esto, se tiene que analizar muy bien y a conciencia el presupuesto, trabajar el presupuesto general de la República con transparencia y con eficiencia para poder conseguir los ahorros que nos ayudarían a tener esta baja. Definitivamente, nosotros consideramos que todo el mundo tiene derecho a la protesta, pero siempre y cuando estas protestas no le perjudiquen a las demás personas, porque el derecho de una persona termina donde empieza el derecho de los demás. Y todos tenemos derecho de movilizarnos libremente en nuestro país, en nuestras ciudades y en nuestras comunidades. Nosotros consideramos que ellos tienen todo el derecho de manifestarse, pero sin estar obstaculizando la libre circulación de personas, de bienes y de servicios. Y además de pérdidas que superan los 4 mil millones de lempiras, las tomas del día de hoy tomaron también que generaron el cierre del paso de mercadería hacia El Salvador. Manifestantes se tomaron la frontera del Amatillo, que conduce hacia ese país impidiendo el paso a miles de personas. En el canal seco también fue bloqueado, por lo que no se podía ingresar ni salir para El Salvador. Los empresarios pidieron a los transportistas y el gobierno alcanzar una negociación para evitar un mayor efecto negativo sobre la economía. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada reiteró que el sector privado es el motor de la economía y no se debe permitir paralizar la economía, ya que un día no trabajado es un día perdido para los trabajadores. Y ahora les presentamos los indicadores económicos del día de hoy. Abre tu cuenta en Banco Atlántida y sigue celebrando. Por cada incremento de 500 lempiras en tu saldo promedio mensual, tú puedes ser un ganador. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa, presentó. Y en otras noticias, el Papa Francisco aceptó la renuncia del obispo auxiliar de Tegucigalpa, Juan José Pineda, tras una investigación del Vaticano sobre acusaciones de mala gestión financiera y conducta sexual inapropiada contra seminaristas. El obispo de 57 años confirmó su renuncia y en un comunicado pidió perdón a aquellos que les ha fallado y explicó que las razones y los motivos los conocen Dios y sus superiores. Además, agradeció a su familia religiosa, con quienes seguirá unido como misionero claretiano. El pastor Alberto Solórzano fue uno de los primeros en expresar su apoyo al sacerdote. Y ahora les presentamos el pronóstico del clima para las próximas horas en las principales ciudades de Honduras. Y cientos de niños celebraron hoy el Día del Cacique Lempira o Día del Indio Lempira en honor a la muerte del cacique Lenca, que luchó por defender a su pueblo de la dominación española. Los menores rindieron homenaje a la valentía y el coraje del también llamado Señor de la Sierra, mientras escuelas y colegios, especialmente en el departamento de Lempira, realizaron diversas actividades en honor al héroe nacional. Desde los más pequeños hasta los adultos se unieron a la celebración con distintos trajes típicos de manta y tusa, decorados con maíz, frijoles, plumas, café y otros materiales. Las niñas también representaron a la India bonita y lucieron llamativos vestidos que más llamó la atención de los presentes. Y en la Ruta 504 nos lleva hoy al centro del país, en donde el agua dulce crea la magia de un lugar espectacular. La periodista Karen Mendoza con los detalles. En nuestra Ruta 504 de esta semana les mostraremos cinco bellezas de agua dulce ubicadas en el departamento de Cortés. Una de las bellezas de agua dulce que ofrece el sur del departamento de Cortés es el Lago de Yopoa, ubicado a 680 metros sobre el nivel del mar, y es el sitio ideal para degustar de un rico pescado frito. Nosotros ofrecemos el pescado, que es la tilapia, que es la tilapia negra, la tilapia roja. También tenemos lo que es el vas, ¿verdad? Tenemos el guapote, que son comidas deliciosas, son de especie de carne blanca que al turista mucho le gusta. Y entonces eso es lo que ofrecemos. También tenemos pollo y chuleta, pero ya es lo que el turista pide ya en segundo lugar. Son pescados que lo hacen recién hecho, uno mira cuando lo tiran a la freidora y el sabor de las tajadas de quineo cultivado aquí en Cortés también. En el lugar se puede disfrutar también de paseos en lancha para poder contemplar el lago en su máximo esplendor. Luego nos trasladamos al Parque Nacional Cerro Azul Meámbar, que se ha convertido en un sitio perfecto para descansar, estar en contacto con la naturaleza, ya que ofrecen servicio de montañismo entre senderos. Además, se puede disfrutar de una gran cantidad de aves, bajestuosos paisajes y cascadas. Nosotros hacemos un recorrido que son 7 kilómetros de distancia, ¿verdad? Eso lo hace la gente que quiere disfrutar, por ejemplo, diferentes tipos de naturaleza. Nosotros tenemos dos ecosistemas dentro del recorrido, en el caso de los 7 kilómetros. Luego hay diversidad, como unos puentes colgantes, cascadas. Realmente nosotros contamos con una cantidad de aves documentadas, ¿verdad? Tenemos arriba de 353 especies de aves, los cuales son tipos de aves que están en bosque, ¿verdad? Y después contamos con la aves de humedad, los cuales se disfrutan en el lago Yojoa. Los esperamos la próxima semana con más Destinos Turísticos. Estuvo con ustedes Karen Mendoza en Cámaras, Franklin Muñoz. Pasamos a una breve pausa comercial. Les invitamos que se queden con nosotros. Ya regresamos con más noticias en la prensa televisión. Volvemos en breve.